super contento pues de que nos quedásemos tan cerca y que me diese bastante rabia por estar ahí no conseguirlo hemos hecho un trabajazo va a llegar hasta aquí y creo que después de toda la temporada tan constante como hemos conseguido este año que lleva intentándolo un mogollón de años súper feliz lo que ha cambiado pues obviamente es que la espalda ya podía trabajar muchísimo mejor nos ha juntado en que con el equipo que estoy ahora estoy súper contento todo después al final cuando juntas todas las cosas y ya puedes entrenar bien el resultado se cambia toda la general en cuestión de una carrera o dos carreras y eso es lo que pasó en la nevada yo llegué a octava posición y salí primero yo conozco mi deporte y sé que puede pasar la clasificación podía dar un vuelco por completo entonces yo fui centrado en mi carrera entré centrado en querer hacer poco a poco las cosas bien y más ahí en casa y así salió llegué a canadá con 50 puntos de desventaja y yo sabía que no había error de márgenes yo fui centrado en las cosas que tenemos que hacer y luego sabía que el domingo era todo a una carta sabía que podía pasar cualquier cosa encima empezamos de 16 avos sabemos cómo son las carreras de locas en mi deporte y y se palpaba esa tensión que había no porque sabía todos sabían que el que mejor hiciese esa bajada iba a ser campeón de la copa del mundo no salió pero yo me quedo súper feliz porque creo que hice muy buena carrera muy buena temporada me hace falta mucha experiencia para competir creo que te tienes que conocer mucho a ti mismo no y el deporte entonces o lo que mejor me quedó este año es que competido súper bien seis finales de nueve carreras yo creo que el que más finales ha tenido creo que eso quiere decir mucho enfocados en lo que tenemos delante y el día que llegan los juegos pues llegan a de momento quedan un par de años obviamente los tengo ahí pero todavía queda su vida cuando llegué yo también tenía gente y demostramos que se pueden hacer las cosas y ha llegado álvaro también que tiene muchísimo nivel tiene mucha calidad y ha demostrado que también pueden hacer las cosas así que es lo que voy a decir que es súper feliz por eso